...turna el expediente a la otra comisión, que será la Comisión Instructora, que resultó ser Comisión de Puntos Constitucionales, para checar y ver dado el conflicto político postelectoral. El PRS, en el sentido de que esta parte se deja crecer por el gobierno del Estado, y en especial por el secretario de gobierno, que no tuvo la capacidad o la voluntad en un momento dado de conseguir paz social en Santo Toribio, y también hemos señalado que el conflicto realmente, si no tiene solución, deberá...